La rocula de los tríos 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 Baila tu danza hechicera, baila tu danza hechicera, galopera, galopera. Soy tu ardiente soñador, dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. La morena galopera de la espinja indolantina, luce dos trenzas floridas y viste tipo ilipar. Sobre su cabeza rejida lleva el cántaro de la cruz, a tu para el peregrino, la hermosa mitad con ella. Galopera, 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 baila tu danza hechicera, baila tu danza hechicera, galopera. Galopera, galopera, soy tu ardiente soñador, dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Que bonitos ojos tiene debajo de esas tosetas, Debajo de esas tosetas, debajo de esas tosetas, que bonitos ojos tiene. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa y delirí. 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 Si por pobre me desprecias yo te concedo razón si por pobre me desprecias yo no te ofrezco riqueza te ofrezco mi corazón te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza adentro mi hermano malagueña malagueña salerosa besar tus labios quisiera besar tus labios quisiera malagueña salerosa y decir que niña hermosa que que y da y hechicera es linda y hechicera como el cantor de una rosa de una rosa de una rosa salerosa El es tan hermosa luz de la mañana Que mi canto es lleno de melancolía Buscar la florida, paz de tu ventana Para sollozar, confidencias mías Yo te quiero diosa, yo te adoro mía Yo por ti arrancar a piedras con las manos Y si ambicionaras yo te brindaría Diamantes robados De un país lejano Hay nadie, hay nadie, hay nadie Para que algún día mis palabras brían Te murmuren mía, solamente mía Había que mi canto es lleno de melancolía Todos mis cantares, toda mi ternura Todos mis amantes, toda mi alegría Si es que tú quisieras ante tu hermosura Todos los esclavos se arrodillaría Porque son tus ojos la luz de mis días Para ti va toda mi canción sufriente Y aunque falte en ella la dulce armonía Siento en ella el alma De mi amor ardiente ¡Ay, Dario! ¡Ay, Dario! ¡Ay, Dario! ¡Ay, Dario! ¡Hola! Para que algún día Mis palabras frías Se murmuren mía Solamente mía Solamente mía Solamente mía Cuando pa' Chile me voy, usando la cordillera La del corazón contento, una chilena me espera La del corazón contento, una chilena me espera Y cuando vuelvo de Chile, entre el cerro sigue el plan La del corazón contento, pues me espera una cullada La del corazón contento, pues me espera una cullada Viva la chicha y el vino, viva la cueca y la zampa Dos puntas tiene el camino y en las dos alguien me aguanta Dos puntas tiene el camino y en las dos alguien me aguanta Yo bailo la cueca en Chile, yo bailo la zampa en Chile con las chilenas Y con la otra en cariña, hasta en Chile con las chilenas Y con la otra en cariña, vida triste, vida leña Esa es la vida de alguien, venitas en el camino Besos al fin del sendero, venitas en el camino Besos al fin del sendero, viva la chicha y el vino Viva la cueca y la zampa Dos puntas tiene el camino y en las dos alguien me aguanta Dos puntas tiene el camino y en las dos alguien me aguanta Dos puntas tienen el camino y en las dos кто haствие Adiós muchachos, compañeros de mi vida, farraquerita, de aquellos tiempos, me toca a mí hoy emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy, ya me resisto, contra el destino, nadie la traía, se terminaron para mí todas las malas, mi cuerpo enfermo, no resisten más. Acuden a mi mente, recuerdos de otros tiempos, de los bellos momentos, que antaño disfruté, cerquita de mi madre, salta viejita, y de mi odiesina, que tanto idolatré, recuerdo que era hermosa, más bella que una diosa. Ebre hoyo de amor, le di mi corazón, va a ser el señor celoso, de sus encantos, ahogándome en el llanto, se la llevó. Acuden a mi mente, recuerdos de otros tiempos, de los bellos momentos, que antaño disfruté, cerquita de mi madre, salta viejita, y de mi odiesina, que tanto idolatré. Recuerdo que era hermosa, más bella que una diosa, ebre hoyo de amor, le di mi corazón, va a ser el señor celoso, de sus encantos, ahogándome en el llanto, se la llevó. Adiós muchachos, ya me voy, ya me recibo, contra el destino, nadie en la tarde, se terminaron, para mí todas las malas, mi cuerpo enfermo, no resiste más. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal, yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal, más te quisiera, más te amo yo. Toda la noche la paso, suspirando por su amor, más te quisiera, más te amo yo. Toda la noche la paso, suspirando por su amor. Ojos negros, traicioneros, porque me miráis así, tan alegres para otros, y tan tristes para mí, ojos negros, traicioneros, porque me miráis así. Tan alegres para otros, y tan tristes para mí, más te quisiera, más te amo yo. Toda la noche la paso, suspirando por su amor. Más te quisiera, más te amo yo. Toda la noche la paso, suspirando por su amor. Cada vez que tengo pena, me voy a la orilla, a preguntarle a las olas, si han visto a mi amor pasar. Cada vez que tengo pena, me voy a la orilla, a preguntarle a las olas, si han visto a mi amor pasar. Más te quisiera, más te quisiera, más te amo yo. Toda la noche la paso, suspirando por su amor. Más te quisiera, más te amo yo. Toda la noche la paso, suspirando por su amor. Toda la noche la paz, suspirando por su amor. Vengas la tempranera niñía primer, amanecida flor, suave, rosa galana, la más bonita tucumana. Suave, rosa galana, la más bonita tucumana, mente de adolescente, gentilidad de tu trigueña piel. Ay, negros, ojos sin ceros, paloma tibia de Montero. Al bailar esta zamba fue, que rendido te amé. Vengas, mi tempranera, de mis arrestos prisionera. Ay, mía, yo te sabía cuando por fin te coroné. Segunda. Música Eres la primavera, la primavera del deseado amor. Ay, lloro amargamente aquel romance adolescente. Dura, tristeza oscura, frágil alma, que yo no supe retener. Oye, paloma mía, esta tristísima alegría. Oye, paloma mía, esta tristísima alegría. Al bailar esta zamba fue, que rendido te amé. Eres mi tempranera, de mis arrestos prisionera. Ay, mía, yo te sabía cuando por fin te coroné. Y, me, 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 me. La rocula de los tríos. Tanto tiempo disfrutamos nuestro amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, ya no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Y yo no sé si tiene amor la eternidad Pero allá tal como aquí, en la boca llevada Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, ya no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tiene amor la eternidad Pero allá tal como aquí, en la boca llevada Sabor, sabor a mí Sabor a mí El jangarero lucha con su propia libertad Aunque el trabajo estudo y la sangre ha de sudar Esa es su forma de vida y por ella, por ella, por ella del chaco Río abajo, voy llevando la cangada Río abajo, por el alto parada Es el beso de la sombra renuncada Que buscando el horizonte bajará Río abajo, río abajo, río abajo A flor de agua va sangrando mi canción En el sueño de la vida y del trabajo Se me vuelve cama lo que el corazón Río abajo, río abajo, río abajo, río abajo Río abajo, río abajo, río abajo, río abajo Río abajo, río abajo, río abajo, río abajo Mi destino por el río este de mi mar Desde el fondo de la paraje más revero Con anhelo toda mi agua se me va Padre río, río abajo, río arriba Padre río, tus escamas de opio Son la fiebre que me lleva a la sangre Voy detrás de tu horizonte pecado y la sangre con el ángel se repara banda, banda, sol y luna, cielo y agua espectrismo que no acaba de pasar y el de barro fabulosa, la palabra me devora la pasión de la hueca cangadero, cangadero mi destino por el río es derivar desde el fondo de los brajes más de verbo con la negra toda mi agua se me va desde el fondo de los brajes más de verbo con la negra toda mi agua se me va cangadero cangadero india bella mezcla de diosa y pantera donce día de sur que habita en tu alegría arista romanza curvo tu caduera copiando un record de azul en panada de su tribu la flor montarás parásquat ya que e ema aniscar de amor de la victoria de mí. Ahora vean tus sienes, tu orgullo de pluma ruego a salvar el canal de ilusión. Goyar de colmillos, de tigres y mil pumas engollar la musa de ilusión. India, India La silvestre mujer que la silva es su hogar. También sabe que... También sabe la India soñar. India La silvestre mujer La silvestre mujer La silvestre mujer